¿Qué pasa chavales? Soy TazPotter, bienvenidos a un nuevo vídeo de AshesSkid Bueno, pues, a ver, continuando lo que dejamos en el vídeo anterior Bueno, después de haber buscado toda la información necesaria para... Ah, ya me... ya nos pegamos a los... Pues después de haber encontrado toda la información que nos hacía falta para el próximo asesinato que tendría que hacer Bueno, pues ahora nos dirigimos hacia nuestra próxima víctima Que bueno, tampoco es víctima porque voy a salvar al pueblo de un... De un villano Así que tan poca víctima tampoco es Así que vamos ahora a ver si podemos entrar sin que nos vean ¡No! ¡Hijo! ¡Que buen es de semejante hostia! Es que no puedo ni matar, ¿te? Bueno, pues puedo Bueno, lo que pasa es que bueno ahora tengo que andar con mucho cuidado ya que... como este creo que es el octavo que mato o el noveno pero para allá andan un poco aquí los templarios andan un poco cabreados desintegrados claro, mi cawing cuidado miradlo vamos para allá, aquí está ¿dónde? ¿qué hacen tanto maje? ah porque seguro que piensan os equivocáis maestres a más me atrevería a iniciar la violencia contra nadie y mucho menos contra vos eso decís pero nadie ha salido en vuestra defensa ¿qué debería pensar? yo llevo una vida sencilla, mi señor como cualquier sacerdote no nos gusta llamar la atención sobre nosotros tal vez o tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino nunca lleváis la misma ropa si ellos se cubren como nosotros es sólo para inspirar incertidumbre y miedo no os dejéis engañar ¿me estáis llamando cobarde? ¿desafiando mi autoridad? ¿es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? no, 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 no yo no entiendo por qué me estáis haciendo esto no he hecho nada malo es curioso que digáis eso porque yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría ¿son acaso los remordimientos lo que os impulsan a confesar? no tengo nada que confesar desafiante hasta el final ¿qué queréis decir? está sujeto Guillermo y García se confiaron demasiado y pagaron por ello con sus vidas no cometeré el mismo error si en verdad sois un hombre de Dios sin duda el creador os protegerá y él detendrá mi mano ¿estáis locos? es que ninguno de vosotros impedirá esta sin razón está emponzoñado por su propio miedo y por ello ve enemigos donde no existen veo que la gente comparte mi preocupación lo que hago lo hago por acre ¡Dios mío! ¿qué haces aquí? ¡Mantereos alerta! informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia dudo que hayamos visto al último asesino ¡Malditos bastantes! ¡No, no! ¡A la asesina la tenéis justicia! ¡Ahora volved al trabajo! ¡Bueno! ¡Os toca ya para él! ¡Se puso el castro de conmudo eso! Bueno, por ahí no puedo porque está menos ¡No, por ahí no puedo porque está menos! ¡Vale! No, 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 tú no te pides que si aún mueres ¡Es que lo sabía, tío! ¡Es que lo sabía! Sabía que iba a morir, macho ¡Puedes usar tus habilidades de sigilo para despistar! ¡Valta ahí! ¡Lanza un cuchillo! ¡Empuja a alguien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Codo! ¡Mucho! 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 Cuidado con las cajas. Cuidado con la gente que transporta cajas. A ver, hasta ahí. No te caigas. Yo mismo me encargaré de ese maldito infiel. Ya, ya. Qué mal, chaval. ¿Escucháis el tip, tip, tip? ¿Qué? 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 Un asafuero. ¡Vamos! ¡Vamos! Un asafuero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede! ¡Corre! ¡No puede! ¡No puede! ¡Donde está! ¡Donde va! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Ah, ya no es la verdad, ya no es la verdad ¡No hay cara que yo me lleve! ¡No! 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 ¡Caja! ¡Vuelve! ¡Tu me hace perder mi vida! Siguiente 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 Aquí toca todo Siguiente 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 Mantenedle lejos de mi No se caña Siguiente ¡Muyo! 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 Por favor, no lo hagas Tenéis miedo Claro que tengo miedo Pero ahora estaréis a salvo En los brazos de vuestro dios No te han enseñado nada mis hermanos Sé lo que me aguarda Como a todos Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada No hay nada Eso es lo que temo ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé? De lo que he visto Nuestro tesoro es la prueba ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay Pues quedaos en ella un poco más Y contadme vuestra parte en el plan Un bloqueo marítimo Para evitar que los necios de los reyes cristianos Enviaran refuerzos Cuando hubiéramos ¿Conquistado Tierra Santa? Liberado, estúpido De la tiranía, de la fe ¿Liberado? Habéis destruido ciudades Y controlado sus almas Habéis matado a cuantos se oponían Solo obedecía a órdenes Creía en mi causa Igual que tú ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Pasáres! ¡Míralas! Vuelvo Pasáres, bueno Paquete ¡Vale! Aquí Ahí No puedo Sacan de espadas Chaval No más Qué peligro ¿Está? Sí A ver Tengo Adentro No sé No sé Que los centrales No saben A esta casa Senta por encima Altair Has organizado Un buen revuelo He hecho lo que se me pidió Acabar con la vida De Shibran Ciertamente Lo has hecho Deberías cabalgar A Masiaf E informar Al Mualim De tu éxito Sí Debería volver Y hablar con él De esta Y otras cosas ¿Va todo bien Amigo mío? Te veo Distante No es nada Rafik Demasiadas cosas En la cabeza Cuéntamelas Deja que te ayude Antes debo Encontrarle Sentido Pero Gracias por tu ofrecimiento Se trata De los hombres A los que matas Sientes Algo por ellos ¿Cómo? Ah amigo Nadie espera Que disfrutes De estas misiones Culpa Dudas Simpatía Todo eso Es comprensible ¿No debería Temer esas emociones? Debes aceptarlas Ellas Te hacen humano Y si me equivoco Si esos hombres No merecían morir Y si estaban confundidos Descarriados quizás Pero de intención pura Yo solo soy un Rafik Eso está más allá De mi entendimiento Quizá el Mualim Te ayude a comprenderla ¿Están dos de cámaras? Sí Tal vez Gracias Rafik Es un placer Ayudar a alguien Con tanto talento Ahí le falta la No sé cuando Bueno ¿Qué que nunca lo posible? La Pues ya está Ya está Bueno Por favor Bueno Hasta luego Avanzando la memoria A un bloque más reciente Yo sabía que iba a decir algo más Pero Cogió el libro Y se puso LED Vale Bueno Memoria Bloque de memoria 5 Completado Asesinato Vale Vale No hay tanto tiempo Hostia Donde esté escondido Tiempo para recuperarlo Trabajando Y cuando acabe Nos encargaremos de él Quiero ese informe de progresos Mañana por la mañana Estarando con alguien Tengo mucho trabajo que hacer Así que haga lo que quiera El resto de la noche Vale Pues sácame esta pantalla delante Y me levanto Gracias ¿Qué? ¿Qué cono? Pasó aquí Espera que se va a ir Desmueve Ahora Habla con Habla con Lucy 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 Creo que hay un problema con el ánimos No Funciona bien Estoy seguro de que me eyectó Será mejor que te calles ¿Me vas a contar de una vez Qué está pasando? Tenemos que detenerles Desmond Cuando accedan a tu último recuerdo Tan solo acaban de empezar Quieren cambiarlo todo Nuestro modo de vivir De pensar De ser Ya has oído la charla de Bidi Sobre lo que está mal en el mundo Y cómo necesitan Solo el sistema Así que nos lo van a dar Sin pedirnos nuestra opinión ¿Cómo? El tesoro templario Ellos creen Lucy, ¿te llamas? Sí Cargue el archivo de memoria de Desmond En la base de datos Bien Este es un momento de que Desmond Se acerca a él A ella ¿Hablas? O voy contigo Voy contigo Necesito más respuestas Necesito muchas respuestas Para empezar ¿Por qué estoy aquí? A ver Habla con ella El budésimo Entonces ¿Me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí Bueno Parece que está en Masyad No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo ¿Por qué no envían a su gente para cogerlo? No pueden No es tan simple El artefacto de Masyad Lo tenían Pero se destruyó en el accidente ¿Entonces qué esperan que yo Que mi antepasado les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond No tienes ni idea Nunca la publicio Cada país ¿Algún problema, señorita? No, Warren Por aquí todo está Denver Entonces ¿Dónde están los archivos? Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche Hablaremos luego Espera ¿Qué significa todo está Denver? Significa que todo va bien ¿Por qué Denver? Es una referencia al aeropuerto internacional de Denver Y sus instalaciones subterráneas Allí ocurrió el accidente Ah, claro A ver, ¿hablamos un poquito más? ¿O qué es que no hay? Eh, Lucy ¿No estás cansado? No, quiero Quiero Hablar un poquito más Dame un beso Vale Que sos eres, caray Hámonos para la habitación El problema es que yo aquí no puedo coger Solo caminar ¿Eh? ¿No? Bueno, aquí no me entro porque aquí no puedo hacer nada No, no, no No tengo viso periférica A dormir A dormir Hostia, ¿y sus números? A la mañana siguiente Estamos perdiendo el tiempo, Miles Sí, sí Ya casi hemos terminado ¿Y después qué? Ya lo verá A lo mejor le dejan mirar cuando empiece Ya No es tan terrible como cree Mire, sé que no van a permitir que me vaya Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho No soy ningún estúpido, Miles Creo que ya ha descubierto bastantes cosas No sé de qué demonios me habla Ah, claro que no Está bien, déjeme que le haga otra pregunta ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos Parecen incorrectas Falsas, como si la historia, no sé, no Cuadrara ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana Cualquier cosa Antes se creía que el mundo era plano Hay gente que aún lo cree Sí, y publican libros sobre eso O diciendo que el hombre no llegó a la luna Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días Y es un vencedor ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye Ni todo lo que lee ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad Y todo está permitido Sí, exacto En parte es lo que hace a Alarimus tan espectacular Es imposible una falsa interpretación Nada es imposible Touché, señor Miles Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? Psst, si no hay más en medio Hola, Lucy Eh, yo con esto no tengo que pillar nada más, ¿no? Ya le pillé una especie de bolígrafo No, 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 no Le veo en la manga, tiene una especie de bolígrafo No, os lo juro, le veo en la manga, tiene una especie de bolígrafo Igual mi imaginación Vale Pues vamos a Alarimus Me pareció ver en la manga de gestorio Eso me pareció ver en una especie de bolígrafo Así tengo que irnos Sí, bueno, no, 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 no No, 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 por Ciertos Pero puedo es que se les caiga lo que llevan por eso acá anda piste propio o como Altair diría si, si hay mucho que discutir mucho, si ya estamos cerca Altair Roberto de Sable es lo único que nos separa de la victoria su vota las órdenes y su mano tiende el dinero cuando muera nadie sabrá que existe el tesoro templario y su amenaza desaparecerá aún no entiendo como algo tan simple puede provocar tanto caos el fruto de Edén es la tentación materializada mira lo que le ha hecho a Roberto tras haber probado su poder el tesoro le consume no ve en él un arma peligrosa que hay que destruir sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones él anhela el poder si y no soñaba y aún sueña como nosotros en la paz Roberto solo ansía ver tierra santa destruida por la guerra no Altair como puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí que quieres decir que quieren él y sus seguidores que toda la humanidad esté unida yo respeto su meta y la comparto pero voy contra sus métodos la paz es algo que hay que conocer entender este ya habla él usa la fuerza y en su camino nos roba el libre albedrío es extraño verlo bajo esa luz nunca debes odiar a tus víctimas Altair ese sentimiento envenena y te nubla el juicio no se le puede convencer para que renuncia a esa locura le he hablado a mi manera gracias a ti cada asesinato era un mensaje pero él ha preferido ignorarnos en ese caso no nos queda elección os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén es allí donde lo encontrarás el último obsequio para aumentar tu fuerza ve a Altair es hora de terminar bueno pues será que terminada ahora que ya por no lo entro, ¿sabes? y Jerusalén eso no está el... ah, mía igual, aspara, tío eh... masquillas, para mayor de Altair no da la motocicleta concillos esto para lanzar vale bueno vamos a Altair cuidado hola hermanos no, es que tengo prisa tengo aquí a la caza de no, es que tengo aquí a la caza de no, es que tengo aquí a la caza de no, es que tengo aquí a la caza de pero, es que tengo aquí a la caza de Chafa de esta en forma eh sí, sí Altair... esta en forma mirad aquí esta mi caballito vamos al rebajo al trote y al lorope te voy a protestar por la parte no, salta, no frenes salta bueno pues parece ser que una vez eliminados todos esos triplallos el ultimo es Roberto lo sabe ya la estructura que le desfaza ya nadie, nadie, nadie sabrá que existe yo creo que no pero bueno siempre hay alguien que investiga y encuentra algo cuando escales buscas salientes a los que te puedas agarrar si te caes tengo cuchillos extra tengo ahora 15 cuchillos tengo en las botas creo tengo cuchillos en las botas cuchillos en el hombro y cuchillos en el cinto 5 en el hombro 5 en el hombro y creo que en la bota tengo otro 5 creo que si espada que parece mas grande o mas fuerte es otra espada creo que si creo que es otra espada bueno vamos allá despacito bueno, despacito aunque intentes no levantas sospechas si que levantas así que a ti eh el hombro sigiloso no es muy fuerte bueno ahora necesitamos seguramente a nuestros hermanos eh eh te importaría a tener mas cuidado ah ah hermanos necesitas tu el lampago que te lleve mira como agas la cabeza si señor si señor el caballo esta muy bien señor ahora la cabeza para que nadie desconfie no caballito que no puedes cantar bueno ahora necesitamos ir a la casa a nuestra casa de asesinos que nos estamos tomando porque falta el brazo hay que tener el brazo que me te ocupa gracias gracias vamos a... no señorita que no tengo nada a ver hay una allá arriba ah 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 No lo he visto. Tanto, tanto, tanto. Yo también. No puedo. 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 Ya empezaron a pitar. Estoy muy controlado ahora. Demasiado. La paz sea contigo, Altair. Y contigo, hermano. Por lo visto, el destino es caprichoso. ¿Así que es verdad? Roberto de Sable está en Jerusalén. He visto a los caballeros. Ese hombre solo trae desgracias. Si está aquí, es que trama algo malo. No le daré ocasión de actuar. No dejes que la venganza nuble tu razón, hermano. Ambos sabemos que nada bueno sale de ella. No lo he olvidado. No debes temer. No busco venganza, sino saber. Veo que no eres el hombre al que conocí. Mi trabajo me ha enseñado mucho. Y me ha revelado secretos. Pero aún no he podido festejar esta telaraya. ¿Qué quieres decir? Los hombres que he matado trabajaban juntos, unidos por este hombre. Roberto tiene planes para esta tierra. De eso estoy seguro. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo y dónde? Aún no lo he averiguado. ¿Cruzados y sarracenos trabajando juntos? Ni una cosa ni otra. Son algo más. Templarios. Los templarios forman parte de los cruzados. Eso quiere creer el rey Ricardo. No. Solo son leales a Roberto de Sable y a la idea demencial de que ellos detendrán la guerra. Es una extraña historia. No te haces idea, Malik. Pero dime dónde los han visto. Tengo que ir tras él antes de que escape. Sé que hay tres lugares seguros. Al oeste de aquí, cerca de la torre de guardia y el hospital. Y al suroeste, en la iglesia del Santo Sepulcro. Averigua lo que puedas. Yo haré lo mismo. Procuraré ser rápido. Ten cuidado, amigo. Tu, a, 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 b, a, 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 a. Vengan hermano, hasta ahora. A lo este y a su oeste, ¿no? A ver, qué le queda así. A ver, al oeste y a su oeste. A ver, al oeste y al a su oeste, o sea, a. Aquí ya, por aquí. No. A lo este. Bueno, yo creo que la primera atalaya. creo que la primera taralla es esta así que vale, vale, tranquilo tranquilo compañero que no quiero matarte yo solo vengo a hacer mi trabajo mi trabajo se va a matar a Roberto bueno, a ver porque se me ha suscurodizo un pedazo de mantequillo vale, es este primero vale, necesito encontrar ¿quién estoy? vale bueno, necesito encontrar mira, ahí tengo mi primera taralla a ver si no encontramos no sé si... ah, cuidado 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 mmmm... Y la liamos Ahí, ahí va Vale, ahora abajo, tranquilo Tú no te preocupes Hay mucha guardia Antes de nada, mira Vale Hay pocas atalallas, ¿no? Bueno, pocas Hay dos, cuatro, cinco Vamos a ir a este de fondo Más que nada, para que así ampliamos un poco más el agua Vale Venga, vamos a por esta atalalla A ver Hay que tener cuidado porque ahora ¿Lo ves? Apenas me acerco un poquito Y bueno Ya me están vigilando Estoy muy controlado, estoy demasiado controlado Vamos a ver A ver que nos espera por aquí Mira Aquí hay otra Pues ya, aprovechamos, ¿no? Y vamos a entrar a la atalalla Y vamos a entrar a la atalalla ¿Ven? ¿Ven? Hola Hola, no señorita, tranquila Pon tu lecho de la mano Uf, te mueve el cómico ahí Cuidado Cuidado... Vale, vale, tranquilo Vale, vale, tranquilo ¿Qué es eso? Por favor. Vale. Es aquí. Esta es la... la... esta. La que estaba lejos. Bueno, a ver si me opinan. Escárchate. Escárchate ahí. Ahí. Siguiente. A ver cuántas... Lo voy a seguir en esta... Esta zona es la que había... Que no se me hagan nada. A ver si aparece algo. A ver una... Atalaya más. A ver. Atalaya no aparece. Vale. Aquí ya está todo ampliado. Vale. Vamos a ir a esta otra punta. Esa otra punta. Ahí está. Para acá. Ve bien se me hagan nada. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Este es el último Bueno, esta es la última atalaya Y esta se acabó, ¿no? Esta es la última Bueno, amigos Pues... Hasta aquí el día de hoy Hemos escalado todas las atalaya Solo nos queda hacer todas las misiones que hay en el mapa Y bueno, después de hacer todas esas misiones y todo Pues... Toca matar... Al gran esperado... Al gran esperado... Lo bueno que les sabe Eh... Queremos que... Poco a poco la gente se anime... Se anime más a suscribirse... Pero bueno... No... No soy muy bueno, ¿no? Pero... Disfruto y con lo que hago Y creo que eso es importante Bien... Pues nada... ¿Quién eres tú? Hasta aquí el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado Os haya entretenido Que eso es lo importante Así que... Si... Me gustaría... Me gustaría... Que le deis a like Que comentareis Compartierais el vídeo con vuestros amigos ¿Dónde está el responsable de esto? Y... Y animaseis a vuestros amigos A suscribirse a... Mi canal Pues nada... Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Chau chau